Fuera de peligro. La manada de ballenas piloto que se temía podía embarrancar en las costas de Escocia ha abandonado el fiordo escocés de las Hébridas después de que una de ellas murió. El grupo de cetáceos fue visto por primera vez el jueves pasado. No se sabe cómo llegó allí, pero varios de los animales tenían heridas en la cabeza. La que estaba muerta también mostraba heridas similares, pero la autopsia reveló que la ballena tenía signos de haber sufrido una enfermedad grave y que las heridas no eran lo que causaron su muerte. Se sabe que las ballenas piloto viven en extensas comunidades, por lo que una de las teorías es que el grupo no quería abandonar el lugar porque no quería dejar atrás a uno de sus miembros. Puede que nunca se resuelva el misterio, pero lo importante ahora es que parece que están a salvo y dirigiéndose hacia el sur.